Amigos, en el menú principal de PVZ1, se puede ver en el fondo que hay unas casas con las luces prendidas. La primera cosa que pensé es que aún hay humanos en PVZ1 sobreviviendo adentro de sus casas. La segunda es que no hay humanos adentro de las casas, pero que murieron y se les olvidó de apagar las luces. Y la tercera es que, ¿se supone que hay un apocalipsis? ¿Cómo es posible que haya electricidad? Es una muy buena pregunta la verdad, y no sé qué contestarte.